Vinculación AYEP, trabajando junto a las comunidades En AYEP nos importa el desarrollo social, laboral y productivo del país. Constantemente estamos en la búsqueda de oportunidades que nos permitan aportar a nuestros entornos a través de la colaboración recíproca. Así nuestros docentes, colaboradores y estudiantes encuentran un espacio para aportar a la vez que desarrollan nuevas herramientas. Nuestra hoja de ruta considera distintos programas para desarrollar, junto a instituciones públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil o cualquier otra institución donde el trabajo colaborativo sea fundamental para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Si tienes un proyecto en mente y buscas una relación sostenida, horizontal y de mutuo beneficio, solo debes ingresar a vinculación.yep.cl y hacer clic en el botón Quiero vincularme, disponible en la parte superior del sitio. Aquí deberás dejar tus datos y los motivos y razones por las que nos contactas. Y así de simple, nuestro equipo revisará tu solicitud y pronto te estaremos conversando. Además en nuestro portal de vinculación AYEP también podrás revisar nuestro modelo o más de cada uno de nuestros programas. También noticias sobre actividades destacadas. Vinculate con AYEP, grandes proyectos te esperan junto a nuestra comunidad. Vinculación AYEP, trabajando junto a las comunidades. Vinculación AYEP.